Además de las excepcionales condiciones de la pista revienta cordeles de Cienfuegos para efectuar regatas de remo por la limpieza de su bahía y sus tranquilas aguas, se suma que este territorio ostenta más de la mitad de los títulos nacionales de los huevos escolares y juveniles desde el debut de remo en los huevos escolares de 1978 en la presa Minerva de Villaclara. Aspectos a favor de los de esta provincia para ser eternos anfitriones de las competencias nacionales de remo de la categoría escolar y juvenil y que en la versión precedente los de la Atenas de Cuba le arrebataran la supremacía. De cómo se encuentra la provincia para efectuar la sexagésima edición de los huevos escolares y sus pretensiones, el comisionado del Deporte de la provincia plantea. La sede está lista, estamos esperando a las provincias, los atletas están bien, están en óptimas condiciones, algunos atletas enfermos con esta pandemia que está pasando por el país, pero bueno, estamos listos para comenzar. ¿Y cuáles son las expectativas de Cienfuegos en la sesenta edición de los huevos escolares? Primeramente alcanzar todas las medallas posibles y volver a retomar el título, en primer lugar que es lo que estamos buscando y estamos locos por de nuevo obtener eso que nos toca. El remo en Cienfuegos es cultura, es identidad, es patrimonio local, tal es así que es el deporte que más precea esa aporta a la provincia en eventos múltiples del área. Preservar esa tradición ganadora está en el empeño de atletas y entrenadores del territorio para la sexagésima edición de los huevos escolares. Deportiva Primitivo González, Notisur. Cienfuegos